A pesar de las amenazas de la CENTE para boicotear la jornada electoral en Michoacán el próximo domingo 7 de junio, el delegado del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez, dijo que está garantizada al 100% la instalación de casillas en el Estado. Por parte del Instituto Nacional Electoral está garantizada al 100% la instalación de las casillas, en escuelas la gran mayoría y en algunos domicilios alternativos. En rueda de prensa destacó que fuera de las tomas en los órganos electorales, hasta el momento no han tenido ningún problema con integrantes de la CENTE y que toda la pabelería electoral ya está en manos de los presidentes de las casillas. No hemos tenido nosotros ningún problema con la coordinadora más allá de los bloqueos, no hemos dejado de realizar nuestro trabajo, nuestro trabajo está al 100%, los paquetes electorales previendo esta situación desde el lunes están en manos de los que serán presidentes de casillas. Joaquín Rubio destacó que en un hecho inédito, el INE no tiene en Michoacán alguna denuncia o medio de impugnación a unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral. Estamos algo insólito en Michoacán, estamos a tres días de las elecciones y no hay ningún medio de impugnación y tenemos alrededor, si no mal recuerdo, cuatro o cinco denuncias que ya han sido arregladas a través del diálogo. Rubio Sánchez dijo que en sedes propias o alternas, todos los órganos electorales del Estado han estado trabajando al 100% de su capacidad y aunque hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el proceso, no consideró necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las casillas. Para Quasar TV, Sandra Sainz.